Un empresario denuncia que ha sido víctima de un robo por parte de su ex trabajador. El hecho ocurrió el último domingo, mientras la selección peruana de fútbol se enfrentaba a Nueva Zelanda. El delincuente aprovechó ese momento para acudir a uno de los almacenes donde trabajaba. Logró ingresar cambiando el candado y se llevó seis sacos de sandalias. En estas cámaras de seguridad, ubicadas en el exterior del establecimiento, ubicado en el pasaje Bambas, encercado de Lima, se ve que el sujeto, que se hace llamar Jorge Rodríguez, junto a sus cómplices, sacan los costales llenos de mercadería. Se ha llevado ese día seis cajas y como se puede ver en las cámaras. ¿Y estas cajas qué contenían exactamente? Estas sandalias. Este tipo de sandalias se ha llevado, ¿cuántas sandalias están en una caja, en un paquete? 72 pares, como puede ver, 72 pares en cada caja, que son, nosotros llevan por docena, o sea, son seis docenas. Ok, y cada caja, cada paquete, ¿no?, de estas docenas, ¿cuánto valen en dinero, claro? O sea, la caja viene a ser más o menos 900 soles. Se han llevado seis. Sí, pero ese es precio por mayor, ¿no? Ya se han llevado seis, salía un promedio de 5.400. ¿Cómo formule la denuncia? El empresario sostiene que esta no es la primera vez que este mismo trabajador le roba paquetes de sandalias, pero nunca realizó la denuncia. Ya se cambió de nombre, en el Facebook decía Jorge Rodríguez, y ahora se ha puesto Valentino Rael. Ahora, ¿usted cuando lo contrata, le da algún tipo de documento donde certifique la dirección? No, el error fue no pedirle la documentación, sino como era amigo de un trabajador de confianza nuestro, no le pedimos que trabaje nomás y que traiga, ya voy a traer y nunca trajo. Después de lo ocurrido, el comerciante afectado acudió a la comisaría de Cotabambas. Sin embargo, cuenta que no le brindaron la ayuda correspondiente. Pero la policía está de nada, porque me dice, no, no sabemos dónde está. No me han dado ninguna facilidad, simplemente, a ver cómo se llama, quién es. Ahí vino los señores de la DENINCRI, tomaron las huellas y no han encontrado ninguna huella, porque dice que acá no sale huella, querían abrir esto, era domingo, ningún chapero estaba trabajando y ahí se quedó. Los dueños de este negocio esperan que las autoridades ubiquen a este sujeto, que primero se gana la confianza de sus empleadores y luego termina robándoles. ¡Gracias!